Hubo perfecto orden, hubo muy buena coordinación entre los tres niveles de gobierno, entre los tres órdenes de gobierno, gobierno municipal, gobierno estatal, gobierno federal, hubo toda la logística que se implementó de seguridad y la verdad es que como ustedes pudieron observar, pues las celebraciones tanto de ayer como de hoy se llevaron en perfecto orden, a tiempo, con una logística también muy buena, hubo una logística operativa también de seguridad, hubo también los mecanismos para que también no hubiera congestionamientos también de asistentes en los diferentes lugares, un excelente comportamiento y aportación también de nuestros compañeros que se les otorgó el permiso de vender sus productos típicos aquí en la 16 de septiembre de las diferentes organizaciones, les felicito porque en verdad hubo muy buena participación y reconocer, también tengo que decirlo públicamente, pues a propio equipo del gobierno de la ciudad, vean la ciudad ahorita está limpia, nuestro centro histórico está limpio, el servicio de limpia estuvo también participando, vía pública también haciendo su chamba, servicios públicos lo mismo, entonces la verdad es que nos sentimos muy contentos, muy satisfechos de la celebración de estas fiestas patrias, con muchos turistas, con saldo blanco y también mucha venta también para los comercios aquí del centro histórico.